Frater es conectarse con Dios. Vivir experiencias que jamás olvidaremos. Es nuevos inicios. Es alegría para el corazón. Es independencia. Es desconectarse. Es la oportunidad que tanto esperabas. Es dejar tus penas y angustias. Es pasión por lo que haces. Es unirnos en adoración. Es disfrutar grandes momentos. Por todo esto y más, damos la gloria a Dios y celebramos. Frater. 43 años.